No menos lo he esperado Contra la vida solo se ha burlado Y eres tú Y eres tú Cuando ya nada me importaba Cuando el amor perdido estaba Me encontraste tú Me encontraste tú Cambiando el rumbo De mi corazón Hacia tu dirección Me encontraste tú Revivando Ese sentimiento Que se encontraba Casi muerto Y ahí fue Tus ojos me elevaron Algo más alto del cielo Me te lo transportaron Y tu manera de ser Me enseñó Eres solo lo que anheló Y lo que he soñado Tu sonrisa iluminó Hasta mis brazos con buenos días Y te lo gracias a ti Gracias por llegar Gracias por cambiar Mi mundo Mi mundo Mi mundo Y ahí fue Tus ojos me elevaron A lo más alto del cielo A lo más alto del cielo Me te lo transportaron Y tu manera de ser Me enseñó Que eres solo lo que anheló Y lo que he soñado Tu sonrisa iluminó Desde mis brazos con los días Y todo gracias a ti Gracias por llegar Gracias por cambiar Mi mundo Amor Amor Amor